Bueno, para quienes se unen por primera vez a los encuentros por Meet, les voy a mostrar un poco cómo lo podemos hacer. Bueno, entonces, desde nuestro celular. Esto es desde el celular. Ubicamos en WhatsApp el mensaje que me ha enviado la profesora, entonces la profe Carolina en este caso. Esto puede ser al grupo o del curso o al contacto personal. Entonces, ubico en WhatsApp ese mensaje. Entonces, voy al mensaje y miren, acá está el enlace. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme a ese enlace. Le damos clic en ese enlace. Ahí, entonces, me dirige a la aplicación. Me lleva directamente ese enlace a la aplicación. Bueno, entonces, aquí miren lo que aparece. Aparecería, pues como yo ya estoy registrada y yo tengo cuenta de Gmail, entonces aparece como mi imagen, la que yo tengo ahí guardada. Y también dice que me voy a unir con mi correo electrónico. Con ese correo me voy a unir. Podría cambiar y unirme con otro, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a unir por acá. Le voy a dar clic aquí, unirse a la reunión. Bueno, entonces, aquí ya estoy dentro de la reunión. Aquí ya ingresé, ¿cierto? Entonces, voy a mostrar un poco las herramientas que tengo aquí para cuando yo a veces les digo, abran el chat o miren los participantes o miren la pantalla, ¿cierto? Entonces, acá tenemos nuestra pantalla. Eso es lo que ustedes podrán ver cuando yo proyecto, cuando me están viendo hablando o la persona que pronto habla se resalta ahí. Entonces, esa sería como la pantalla que ustedes van a estar viendo. Luego, entonces, en esta parte, miren, acá les señalo, aparecen unas personas y el número de personas. En este momento, pues como estoy yo sola, aparece uno. Pero pues ahí si hay 50 chicos, 20, 30, saldría ese número. Y de ahí hacia abajo, entonces, saldría el listado, ¿sí? Aquí, aquí debajo, aquí, aquí, saldría el listado de todos los participantes, ¿cierto? Bueno, entonces, esos somos los participantes. Entonces, esa parte ya. Ahora vamos a la siguiente parte, miren. Aquí, cuando yo les digo, vayan al chat o miren el chat, escriban en el chat, me refiero a esta parte. Entonces, ahí, si damos, si damos ahí, clic, entonces, miren, aquí, acá abajito, dice, escribe aquí para enviar un mensaje a todos. Entonces, ahí es donde nos podemos parar ahí y vamos a escribir hola. O, bueno, no, porque ustedes no pueden hacer conversaciones, ¿sí? Simplemente cuando la profe dice, tengo una pregunta. Entonces, tengo una pregunta, tengo una pregunta. Puede ser, ¿cierto? O podría ser, y el nombre, porque como ustedes a veces entran con los celulares de los papitos, y lo envían, entonces, tengo una pregunta. Ahí quedaría la pregunta. Y eso le llega a todos al chat, le llega acá al chat. Bueno, hay otra parte, hay otra partecita aquí que tiene esta ahí, pues eso es información, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Si le damos clic, nos sale el link del cual, pues, estamos de la reunión. Bueno, dice compartir, porque, por ejemplo, pues, si alguien, ustedes saben que no se ha podido unir y lo tienen en su WhatsApp, se lo pueden enviar. Miren ahí, compartir, y ahí les dice, pues, por dónde lo quieren enviar. ¿Cierto? Bueno, dado caso que se quisiera. Hay la opción de enviar archivos adjuntos, pero eso es, eso sí se crea por otro lado la reunión. Bueno, entonces, esta parte, pues, no, no la estamos manejando por el momento. Bueno, esta parte no la estamos manejando para que lo tengan en cuenta. Bueno, si nos venimos acá, tocamos la pantalla, entonces, miren, me aparece esta barrita inferior y arriba también me aparecen, a ver, les muestro, es que esta se desaparece si no la estamos tocando. Nos aparece esto, 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 ahí. Y nos aparece también, aquí, miren, arriba, ¿cierto? Aquí arribita, a ver si no se me va, estos dos botoncitos, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de mirarlos. Bueno, entonces, este botoncito, este que está aquí, este botón de acá, el de la izquierda, es el micrófono, es el que yo vivo diciéndoles que tiene que estar en silencio siempre. Siempre debe estar así como lo voy a poner en este momento, miren. Lo voy a poner en silencio, ahí. Siempre fíjense que ustedes tengan ese botoncito así, tachadito, que quede en rojo. Porque de lo contrario, si pasa un ruido, como está pasando por acá en este momento, si hablo, si estoy, que no debería, debería estar concentrado solo en la presentación, en lo que la profe está diciendo, no tengo por qué estar hablando con nadie más. A veces yo escucho por allá conversaciones, con las otras personas. No, no, ustedes están desconcentrados a lo que está diciéndoles la profesora. ¿Cierto? Bueno, entonces, ese botón debe estar como en silencio. En el medio, ¿cierto? El que está ahí al ladito, a ver si lo alcanzo a mostrar, ese es para colgar. Ustedes oprimen ahí, se cuelga y se salen. Se salieron de la reunión, ¿cierto? Y el que está al lado, el que está aquí al ladito, a ver, a ver. El que está aquí al lado, entonces, ese es la cámara. Entonces, yo a veces les digo, activen la cámara, porque yo quiero saber qué están haciendo, si están siguiendo mis instrucciones. Cuando no la tenemos activa, se presenta la pantalla como la estamos viendo ahorita, así, con mi imagen. Pero, cuando yo activo cámara, ¿cierto? Que está así, pues entonces ya me voy a ver yo, ¿cierto? Así como me están viendo en este momento. Bueno, entonces, esa es la cámara, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Cuál es la cámara? A ver, la señal... Señalémosla, a ver, la cámara, la cámara, ¿cierto? La cámara. Bueno, entonces, ahora miremos las funciones de aquí arriba que les dije. Entonces, la que está aquí primero, esta. Este es el sonido, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Miren, si yo oprimo ahí, tengo estas cuatro opciones. Altavoz, teléfono, audio desactivado, cancelar. Si le doy altavoz, está sonando y pueden escuchar todos los que estén alrededor de ustedes. Si lo paso a teléfono, sería para que yo lo pusiera en mi oído. Y escucho por mi oído, como si fuera una llamada telefónica. Y abajo, audio desactivado. Entonces, miren, se marca aquí arriba. Se marca, se marca, se marca aquí la pantalla, se marca que está tachado, ¿cierto? Está ahí tachadito, miren. Que no suena, no van a escuchar nada de lo que la profe está diciendo. Sí, pero no es el ideal, porque ustedes tienen que estar escuchando lo que la profe dice siempre, ¿cierto? Y aquí al lado, los tres punticos, entonces nos salen todas estas opciones. Cambiar cámara, que eso ustedes no las necesitan. Estas opciones, ustedes no las van a usar. Bueno, conmigo no las van a usar por ahora. Entonces, no lo activen, porque a veces sin querer, ustedes dicen, ay, les da curiosidad y empiezan a oprimir todas esas opciones. Y resulta que interrumpen la clase. Bueno, porque ustedes sin querer están presentando pantalla y si yo estaba mostrando algo, se pierde. Y ahí es donde empieza el desorden. Porque me empiezan a informar y se pierde la comunicación. Nos desordenamos. Bueno, entonces esas son las herramientas básicas que ustedes necesitan conocer. ¿Listo? Entonces, recordemos, entonces. Entonces, micrófono silenciado, ¿sí? Solo si la profe les pide cuando dé la palabra, a la persona que se le dé la palabra lo activa. De lo contrario, no. En el chat, entonces que ya se los mostré, solo preguntas. ¿Listo? Solo vamos a compartir nuestras preguntas. Tengo una pregunta. Y eso generalmente cuando la profe ya diga, bueno, ¿quiénes tienen preguntas? ¿Cuáles son las preguntas? O la escriben la pregunta ahí y la profe la lee y la responde, o la profe da turno de participación. De lo contrario, no se puede activar micrófono. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma para utilizar esta herramienta. Bueno, entonces vamos a colgar. Entonces, colguemos la llamada, ¿cierto? ¿Por dónde? Ahí en el centro, ¿cierto? Ahí en el centro vamos a colgar. Y se terminó la reunión. Bueno, entonces eso es la aplicación.